Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Todos somos hermanos. Hermano, he querido ponerle este título porque el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, narra cuando dice Jesús, Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos del Padre Celestial. Porque si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿qué de bueno hacen? También los pecadores y los publicanos hacen eso. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También eso lo hacen los paganos, o sea, los pecadores. Sean perfectos, como el Padre decía, lo que hace caer el sol, hace salir el sol, para buenos y para malos. Manda la lluvia para buenos y para malos. El Padre Celestial, aunque le duele la conducta, la manera de obrar de los pecadores, sin embargo, ese amor por todos, mandando el sol en la mañana y durante el día y el agua. Y el Padre Celestial no lleva cuentos de los delitos. Dios, qué tan horrible es que el Padre Celestial tuviera un ángel de la guarda, pero no para que nos guarde, sino un ángel detrás. Usted hizo otra cosa y todos los días apuntando. Dios mío, ¿dónde iríamos a parar? Pero el Padre del Cielo, el Padre de Jesús, Jesús mi hermano y mi Dios, no lleva cuenta de delitos, no lleva cuenta de todo lo que le hacemos. Yo digo que Dios, en cuanto al pecador, tiene una memoria pésima, porque no se acuerda de nada, de nada de lo que le hacemos. Solo quiere que seamos perfectos, lo más posible, como Él es perfecto. Que sale el sol para los buenos, sale el sol para los malos, manda la lluvia para los buenos, manda la lluvia para los malos. Que así seas tú y yo. Imagínate a la persona que más daño nos haya hecho en la vida y saludarla con cariño, con afecto. Aquí quisiera recordar un principio de teología moral, para que estés tranquilo. La persona que te haya ofendido gravemente, gravemente, tú no tienes obligación de volver a ser la misma persona que tú eras con esa persona. No tienes obligación de tenerle la misma confianza que le tenías antes. No tienes obligación de saludarla con afecto, con cariño, con besos y con abrazos como lo hacías antes. Si hay alguien que verdaderamente te haya hecho algo grave, con esa persona no tienes la obligación de volver a ser la misma persona que tú eres. Ah, pero, pero, ahí va. No le puedes negar el saludo. Naturalmente, no el saludo de abrazo y de beso, no. Pero por lo menos mostrar buenos días, ah, buenos días. Mostrar un detalle de que tú no estás tan, tan, tan herido, tan ofendido, como aparentemente podía pensar la gente que fue testigo, que vio lo que el otro te hizo. No tienes obligación de ser la misma persona, pero no puedes negarle el detalle mínimo de la amistad. Y es un saludo. Buenos días, buenos días, punto. No volver a ser, ve cómo estás, cómo te va, y a conversar y a cambiar ideas. No, no, no hay obligación de eso, pero no puedes negar el saludo mínimo, el saludo mínimo que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, que estén bien. Duro, claro, porque lo importante, aquí la cosa es como para no volverle a hablar, pero no se puede. Tú eres cristiano, yo soy cristiano, porque yo te hice una ofensa, o tú me haces una ofensa, no nos vamos a volver a hablar. No puede ser, no puede ser, porque qué clase de cristiano eres tú, qué clase de cristiano soy yo. Si llevo cuenta los delitos de mi hermano, o por el más pequeño delito, lo vuelvo grabdototo, grabdototo. ¿Qué clase de cristiano eres tú, qué clase de cristiano eres tú, no eres cristiano? Somos figura, un maniquí de cristianismo. Padre Dios que las llagas y la sangre de tu Hijo Jesús te bendigan me bendigan, nos bendigan y así nos bendecimos con las bendiciones de Dios y que la Virgen María nuestra Madre interceda por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bendiciones queridos hermanos para ya no pegar para ya no pegar para ya no pegar para ya no pegar contra ti